Hola compañeros, hoy les voy a enseñar como hacer un hard reset o borrado general en nuestra tablet marca china el modelo es la Marvel para llevar, para hacer a cabo este hard reset vamos a oprimir el botón de subir volumen y el botón de encendido en cuanto encienda soltamos el botón de encendido sin soltar el botón de subir volumen nos va a aparecer este robot vamos a oprimir la tecla de encendido para que se nos aparezca este menú oculto ahora bien, vamos a desplazarnos a la opción que se llama WIPI Data Factory Reset con la tecla de bajar volumen y vamos a seleccionar la opción con el botón de encendido nos desplazamos nuevamente hacia abajo a la opción que dice YES DELETE WISHER DATE para confirmar el borrado y con botón de encendido confirmamos como ven ahí ya se está formateando después nos vamos a ir a la opción llamada WIPI Data Factory perdón, a la opción WIPI Cache Partition y al igual con el botón de encendido vamos a confirmar y ahí se está borrando y ya solamente con el botón de encendido reiniciamos nuestra tablet nuestra tablet listo compañeros de esta forma se hace el borrado general o el hard reset a esta tablet de Marvel y tengan en cuenta que este procedimiento borra todos sus archivos música imágenes etcétera les invito a que se suscriban a este maravilloso canal que inicia por su atención nos vemos y muchas gracias